Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Contemporáneo de San Francisco de Asís, Domingo nació en el año 1170. Su vocación a la pobreza y la austeridad no le impedía dedicarse al estudio y a la enseñanza de la palabra de Dios. Al contrario, la pobreza era un signo de que había comprendido el sentido más profundo del Evangelio, la Orden de los Predicadores, los Dominicos, fundada por este santo, fue aprobada por el Papa Honorio III. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a este gran santo dentro de la Iglesia, Santo Domingo de Guzmán. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y faltos de la misericordia y del amor de Dios. Y por eso le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, bendita, bendita de nosotros, Cristo. Bendita, bendita de nosotros, bendita de nosotros, bendita de nosotros, bendita. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que Santo Domingo ayude a tu Iglesia con sus méritos y enseñanzas y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Por el mismo Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer Cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decía, ¿no habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego Dios que la sanes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Aleluya, 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 Gloria al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la multiplicación de los panes Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca Y pasaran antes que él a la otra orilla Mientras él despedía a la multitud Después subió a la montaña para orar a solas Y al atardecer todavía estaba allí solo La barca ya estaba muy lejos de la costa Sacudida por las olas Porque tenían viento en contra A la madrugada Jesús fue hacia ellos Caminando sobre el mar Los discípulos al verlo caminar Sobre el mar se asustaron Es un fantasma dijeron Y llenos de temor se pusieron a gritar Pero Jesús le dijo Tranquilícense soy yo no tema Entonces Pedro le respondió Señor si eres tú Mándame ir a tu encuentro Sobre el agua Ven le dijo Jesús Y Pedro bajando de la barca Comenzó a caminar sobre el agua En dirección a él Pero al ver la violencia del viento Tuvo miedo Y como empezaba a hundirse Gritó Señor Sálvame Enseguida Jesús le tendió la mano Y lo sostuvo Mientras le decía Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en ella Se postraron Ante él diciendo Verdaderamente tú eres el hijo de Dios Al llegar a la otra orilla Fueron a Genesaret Cuando la gente del lugar Lo reconoció Difundió la noticia por los alrededores Y le llevaban a todos los enfermos Rogándole que los dejara tocar Tan solo los flecos de su manto Y todos los que lo tocaron Quedaron sanados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué lindo Qué lindo lo que escuchamos aquí Hay tantas cositas Detalles interesantes Que nos dice la palabra de Dios Nosotros conocemos más Como Jesús que camina sobre el agua Y bueno Y está bien Vamos por ahí Pero vamos a mirar algunos detalles previos Por ejemplo Jesús dice que Obligó a los discípulos Que subieran a la barca Obligar Esto quiere decir Queridos hermanos Que nosotros somos enviados por Dios Y dice Atravesar el mar Porque el mar siempre significa Las dificultades La vida Nuestro contexto de sociedad Quiere decir que el cristiano No puede huir A su propia realidad Y ande yárabes Y ande puti amañaj Y ande bueno Como laico Metete ahí Yo recuerdo una vez Monseñor Zacarías Ortiz Explicando justamente Porque a él le gustaba mucho El movimiento De los cursillistas Cursillistas Entonces Él trabajó mucho con ellos Y justamente Me decía Que la El carisma Lo elemental Del movimiento De los cursillistas Es el mundo El mundo No es la iglesia No es que yo tengo que venir En la iglesia No Dice el cursillista Dice Tiene que ser aquel Que sale en el trabajo No Dice Tiene que ser aquel Que sale en el trabajo Proponerle cosas positivas Y la gente Ahí va Entonces Queridos amigos Es justamente Eso es lo que Jesús Les está diciendo Medio A los discípulos Y le dice Bueno Atraviesen Crucen el mar Crucen el mundo Láncense al mundo Y entonces Ante esta realidad El Señor Nos dice No Les obligó La palabra Obligar Quiere decir Exigir Vaya No se queden aquí Levántense Abran los ojos Allí está el mundo Bueno Después otro elemento Jesús sube a la montaña A rezar a solas Miren que estos son elementos Esenciales y fundamentales Si nosotros queremos evangelizar Ya sabemos Que subir a la montaña Es encontrarse con el Señor Es el lugar de los dioses El Olympus Lugar de los dioses Pero También dice Que les obligó a entrar En la barca Entrar en la barca Significa Queridos amigos ¿Saben qué cosa? Significa la comunidad Siempre la barca En la Biblia Significa El lugar donde nos encontramos Como comunidad Como familia Como ateuasú Lo que Dios nos pide Y lo que Dios quiere Y lo que Dios quiere Queridos amigos Es justamente Este Encontrarnos en comunidad Todos somos responsables Queridos amigos De la construcción Del reino de Dios Que Dios nos lleva Diga tú Y entonces Sino que Hacer Eso que El Señor Nos está pidiendo Eso que el Señor Verdaderamente Nos está Exigiendo Y bueno Ahora cuando ya estamos En la barca En la comunidad Dice que la barca Ya estaba muy lejos De la costa Sacudida Que lindo verbo Sacudida Por las olas Porque tenían Viento en contra Vamos a estar Siendo sacudidos Por todo Todo el mundo Al contrario Muchos cristianos Son denigrados Se dan cuenta Queridos hermanos Algunas veces Otra cosa Y te Andelañan de religión Parece que estamos Más con una religión Fetichista Milagrera Que con una religión Donde Reflexionamos Y entendemos Que la fuerza Del verdadero cambio De esa transfiguración Es valor Que Dios Nos está ofreciendo Valor de la honestidad Valor de la solidaridad Valor de la comunidad Valor De la evangelización De Neva Bueno queridos amigos Hay muchos detalles Y andeco en bata Hablaña y moneta Porque este es uno De los pasajes centrales Elementales Y fundamentales Que San Mateo Nos transmite Pero me parece Que con lo que hemos Reflexionado Ya podemos entender Que tenemos que Comprometernos En comunidad A hacer un camino Para poder atravesar Y vencer Las vicisitudes Y los problemas De la vida del mundo Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Señor Danos Un corazón Libre Señor Danos Un corazón Libre Por nuestra iglesia Para que sirva Con humildad Y responda Con generosidad A las necesidades De la gente Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Por nuestras familias Para que vayan Construyendo Una cultura De escucha Y de encuentro Para valorar La vida De cada persona Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Por todos Nosotros Para que actuemos Confiados En la recompensa Del mismo Dios Por nuestro esfuerzo Y amar A los demás Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Por nuestros Difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Libre Dios Padre De bondad Escucha Todas estas Intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Nuestra ofrenda Señor Juntas Y queremos Estar Con tu cuerpo Y tu sangre Señor Será más fácil Te dar Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Atiende con bondad Señor Las súplicas Que te dirigimos Con la intercesión De Santo Domingo Y por el poder De este sacrificio Confirma Con la protección De tu gracia A quienes defienden La fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque permites Que tu iglesia Se alegre hoy Con la festividad De tu santo Para animarnos Con el ejemplo De su vida Instruirnos Con su palabra Y protegernos Con tu sabiduría Por eso Con los ángeles Y los santos Te aclamamos El himno de alabanza Diciendo Sin cesar Con los ángeles Te llenos Con los ángeles Con los ángeles Con los ángeles Con los ángeles Lo cura que Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la función de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por todos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y con todos Los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De todos los que han muerto En tu misericordia Y admítelos a contemplar La luz de tu presencia Ten misericordia de nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe y confianza Decimos la oración Que él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y nos descará en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo 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 Tu pañán De los siglos Y con tu espíritu Y con tu espíritu Queridos hermanos Este Es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a Ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de Ti Amén Más allá De mi seguridad Quiero darte Mi respuesta Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Para que mi amor Sea decir Hasta el final Oración final Padre En la fiesta De Santo Domingo Otorga a tu iglesia La fuerza Del sacramento celestial Con el que hemos sido Alimentados Y te pedimos Que reciba La ayuda De quien La enriqueció Con el ministerio De su predicación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo El Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Vamos a dirigirnos A nuestra madre A la auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Que el Señor Les bendiga A todos Amén María Santísima Elegida Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del cielo Y de la tierra Concebida Concebida Sin pecado Original Oh María Santísima Elegida Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del cielo Y de la tierra Concebida 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 De la tierra De esta tierra Que la tierra Sique Madre De la tierra Huyen Huyen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.